Anabólicos para tratar de superar una recesión que es muy profunda. Recién Luis Eko nos decía que, bueno, probablemente esté en el punto ahora de marzo-abril, comparado con el buen arranque del año pasado, que después se pinchó por el shock cambiario, hay sectores que realmente están con las ventas por el subsuelo y el gobierno está, bueno, desempolvando recetas que ya usó cuando, ¿te acordás que buscaba brotes verdes a fin, en 2017? Y, bueno, ayer hubo una inyección de fondos a las obras sociales, aunque eso más que, digamos, suavizar el efecto recesivo, tiene más que nada que ver con las cuentas de las obras sociales de sindicatos que deberían apoyar este proyecto de blanqueo laboral y de un uso más cuidadoso de los fondos para tratamientos de alta complejidad, que son muy costosos en el futuro. Pero, bueno, tiene también con la idea de desactivar un paro de la CGT, que ahora se convertiría en una jornada de reflexión. Después, más cerca de las elecciones, aunque se van a anunciar próximamente, hubo, van a resucitar los créditos ANSES, que es el nuevo nombre de los créditos ARGENDA, que también se usaron en la elección de 2017, que son prácticamente solas firmas para jubilados que este año tienen la fórmula a favor del cambio de fórmula, porque el año pasado perdieron frente a la inflación y este año van a recuperar porque se aplica con retroactividad en el segundo, en los aumentos de marzo y de junio. Aún así, no recuperan todo lo perdido el año pasado, pero van a estar mejor. Con las paritarias, la verdad que hay de todo, porque hay sectores que pueden pagar lo mismo o por encima de la inflación y otros que directamente no pueden pagar aumentos, con lo cual ahí vamos a ver situaciones, no es lo mismo, no sé, la industria metalúrgica o la automotriz, que son las que, o los electrodomésticos, que son de más pega a la recesión, que, no sé, la industria saitera o en algunos rubros del transporte. Que dicho sea de paso, en marzo subió 8% el costo. Ahora, el problema viene por el lado de los analgésicos para la inflación, porque son de efecto efímero, Hugo, es como si, no sé, vos te tomaras un remedio que te baja la fiebre por 3 horas y después tenés que tomar otro hasta que al final tenés que cambiar de tratamiento. Yo me pregunto, se congelan precios durante 6 meses, según todos los trascendidos, que por la coincidencia uno los tiene que dar por válidos. Vos sos una empresa, vendés 4 productos, acordás con el gobierno que vas a mantener uno congelado. ¿Qué hacés con los otros 3? No aumentan. Probablemente compenses el aumento de lo que congelás. Que por otro lado, teniendo una inflación que hasta ahora viene a un ritmo del 3,5-4% mensual, recién a partir de mediados de año podría bajar un escalón al 2% mensual, en realidad lo que generás es una brecha con los productos que no están congelados, la gente que compra el precio más barato se lleva todo lo que puede y hoy se da ese fenómeno que ayer un poco burdamente graficó Elisa Carrió con esa foto diciendo que los precios de las góndolas son inalcanzables porque los ponen abajo de todos, los que están en precios cuidados, pues ni les interesa venderlos ni a las empresas ni a los supermercados porque tienen poco margen y en definitiva terminan faltando y uno ve hoy en las góndolas que si ves una góndola vacía probablemente tenga a una oferta a un precio cuidado, así que es un medicamento de muy bajo efecto y en el mejor de los casos suponiendo que se pueda sostener el abastecimiento, algo que no pasó con la leche más barata por ejemplo en estos meses, bueno es como un resorte apretado en algún momento o sale del régimen o se tiene que actualizar porque si no no lo encontrás. La verdad que vimos tanto estos casos en la Argentina que la verdad que es como ponerte una compresa fría por seguir usando el lenguaje farmacéutico para algo que es más problemático que es esta inercia inflacionaria que donde hoy estaba leyendo por ejemplo el petróleo Brent ayer llegó a 70 dólares, uno de los niveles más altos de lo que va de 2019 y lo más probable que traiga otro aumento de combustible con su secuela en aumento de los costos de energía, etc. Entonces me parece que esto de ir encarando los problemas de a uno sin un problema integral que nadie ve de aquí hasta un cambio de gobierno y la verdad que son remedios pasajeros para terminar con la metáfora farmacéutica. Lo dejamos acá.